En un movimiento realmente inesperado, Marvel ha decidido que el nuevo mentor de Peter Parker sea nada más y nada menos que el Doctor Strange. La noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter, quienes aseguran que el personaje reemplazará a Iron Man como mentor del arácnido y será una figura paterna para Peter, mientras que al mismo tiempo permitirá que ambos héroes se conecten todavía más en el ya establecido universo cinematográfico. La presencia de Doctor Strange en el filme ciertamente es interesante y se presta para la interpretación sobre un posible Spider-Verse. Hace no mucho tiempo se confirmó que Jamie Foxx también regresaría como Electro, mismo personaje que interpretó en The Amazing Spider-Man 2.